...de nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook Live, cuanto en nuestro canal de YouTube. Pónganle esto para allá, por favor. Muchas gracias, Belkis Lillian. Muy bien. Poquito a poco ya se va conectando nuestra audiencia. Como decíamos, teníamos esta dificultad. Compartan nuevamente la transmisión, por favor, tanto de Facebook, cuanto de nuestro canal de YouTube. Muy bien. ¿Cómo llegamos este viernes, querida audiencia? Ya vamos a comentar los temas políticos. Evidentemente hay que hablar del triunvirato de la conspiración. De las tensiones que esa postura que ha sido manejada por el presidente de la República ha generado a nivel político. Ya vamos a hablar más adelante de aquello. Pero quiero proponerles empezar hablando del tema seguridad. No podemos dejar de hablar del tema seguridad. Ayer amanecimos y dimos junto a Belkis y Denise la información en este espacio de noticias que fue luego admitida, reconocida, corroborada por parte del SNAI, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas, Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores. Ese nombre es larguísimo para una institución que claramente está desbordada y que no ha estado a la altura de las circunstancias para poder justamente enfrentar esta problemática y buscar una solución a la grave crisis carcelaria. Yo sí creo que las autoridades, lo dije en su momento, cuando en 2019 declararon el primer estado de excepción, cuando comenzó a desbordar la situación de las cárceles del Ecuador, en la penitenciaria del litoral, en el Rodeo en Puerto Viejo, en el Turi, en Azuay, en la provincia de Cotopaxi, tal vez esos han sido los centros de privación de libertad que con mayor fuerza han experimentado la crisis asociada justamente a los temas que son de dominio público, las disputas entre bandas, la falta de guías penitenciarios, los casos de corrupción, la presencia de armas, las precarias condiciones de los privados de libertad, la ausencia de rehabilitación social. Planteamos en 2019, planteamos en 2020, planteamos en el primer trimestre de este 2021 que las autoridades tenían que pasar de la queja y del diagnóstico a la acción. Creo que ya el diagnóstico todos lo sabemos. Y pienso que más allá de ese diagnóstico es el momento de actuar, pero actuar en serio. El presidente Lazo, durante su intervención de la noche del pasado miércoles, volvió a referir el tema, volvió a hacer un diagnóstico, pero digo, ya hay que pasar a la acción. ¿Cuáles son las acciones efectivas para justamente enfrentar la situación carcelaria? Está claro que el Estado no tiene el control de la penitenciaría del litoral, no tiene el control. Y ayer, claro, amanecemos con la novedad de que cuatro privados de libertad fueron encontrados colgados en el pabellón 8 de este centro de privación de libertad. Cuatro colgados. Claro, lo primero que alguna gente dice es suicidio. Cuatro colgados. Bien difícil manejar la tesis del suicidio, ¿no? Cuando estamos hablando justamente de cuatro colgados. Entonces, esto amerita una investigación. Entiendo que la Fiscalía ha iniciado la investigación, pero como aquí somos flor de un día, probablemente ya nos olvidemos mañana lo que pasó justamente el día de hoy, porque ha habido tanta mortandad en las cárceles del Ecuador. Tanta mortandad, tanta mortandad, que hemos perdido la cuenta. Por acá nuestro amigo, nuestro buen amigo, el analista de datos, Carlos Oporto, que siempre nos alimenta de información. Anoche volví a actualizar las cifras de las muertes violentas, igualmente las analizamos la semana anterior en el panel que tuvimos con Pablo Encalade con María del Mar Gallegos, ambos juristas penalistas que contribuyeron con sus posturas a analizar desde el punto de vista jurídico y técnico lo que está ocurriendo en el sistema carcelario. Hoy estamos 15, hasta ayer octubre 14, 255 asesinatos de privados de libertad en las cárceles del Ecuador. 255. En lo que va del 2021. No sé ustedes, pero a mí me espeluzna esa cifra. Y me espeluzna sobre todo porque al hacer la comparación de las cifras que el propio Carlos publica, la situación claramente está desbordada y el Estado ecuatoriano se ha mostrado incapaz, incapaz de poder solucionar esta crisis. 15 en 2010, 9 en 2011, 9 en 2012, 7 en 2013, 3 en 2014, 12 en 2015, 6 en 2016, 8 en 2017, 15 en 2018, 32 en 2019, 52 en 2020, y llegamos a los 255 con la medición de los muertos de ayer. Esto está pasando en las cárceles. Un nuevo capítulo de violencia en la penitenciaría del litoral donde no hay Estado. El Estado no tiene el control en la penitenciaría. Y es bueno que las... Lo lógico es que las autoridades lo reconozcan, pero que no se creen en el diagnóstico, sino que pasen a la acción. Porque algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Y creo que el reto de este gobierno es ese. Pasar de... la incapacidad mostrada por el gobierno anterior a la aplicación efectiva de soluciones por parte de este gobierno. Este gobierno, que recién tiene unos pocos meses, tiene esa oportunidad. Cito al gobierno anterior porque la crisis se desata en el gobierno anterior y porque el gobierno anterior fue claramente incapaz de poder solventar esa crisis. Fernando Carrión, en su momento también que lo entrevisté en un espacio digital que tengo, consideraba que uno de los factores que contribuyó a acelerar la situación de las cárceles fue la desinstitucionalización. A partir de la brillante decisión del gobierno de Moreno de eliminar el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Y claro, una institución con rango de secretaría o de dirección, así le llaman. Servicio Nacional es una dirección. Que no tiene pues el mismo nivel o el mismo alcance de un ministerio. Sin entender la naturaleza justamente de lo que el país necesitaba para poder enfrentar el manejo de las cárceles del Ecuador. Pero esto lo asocio además porque digo, probablemente habrá gente a la que no le llame la atención estas cifras porque claro, consideran a los privados de libertad como el lumpen, como la escoria, que se maten entre ellos. Yo he leído comentarios en ese sentido. Como siempre, esta sociedad que está tan polarizada, hay unos que denostan totalmente lo que está pasando sin entender que los privados de libertad, más allá de sus delitos y de sus condenas, tienen derechos humanos, tienen el derecho a una rehabilitación social. Eso digamos en las cárceles. Pero vamos a lo que está pasando en las calles. Y ayer el colega Carlos Zacoto escribió en su cuenta Twitter un resumen ejecutivo de lo que ha pasado a lo largo de la semana, fundamentalmente en Guayaquil. Porque esta semana, si el fin de semana pasado nos espeluznamos y hablamos al inicio de esta semana de lo que pasó en el Parque Metropolitano con este delincuente que pretendió asaltar a un grupo de ciclistas y que finalmente lo detuvieron. Y que hablábamos del hecho de que se necesita seguridad en los parques metropolitanos de Quito. A lo largo de esta semana se han generado hechos realmente muy complejos en la ciudad de Guayaquil. A los cuatro muertos en la penitenciaría del litoral reportados ayer. Se suma, decía Carlos Zacoto, asalto y tiroteo ayer en el policentro en el norte de Guayaquil. Asesinato en el Guasmo Sur. Asesinato en el Guasmo Norte. Guardias del Trinipuerto heridos por sicarios. Asalto a un blindado. Un muerto y dos heridos por Granada en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Y un caso de sicariato en el Cantón Daule, provincia del Guayas. Este es el reflejo de la inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos y sobre la que poco se habla. Porque nos estamos quedando solamente en el impacto de la noticia. Creo que los medios hacemos nuestro trabajo y en las redes también se viralizan episodios que nos espeluznan. Pero, ¿qué está haciendo el Estado para enfrentar esta situación? ¿Qué está haciendo el Estado para enfrentar esta situación? Y ahí es cuando vuelvo a lo que yo decía ayer. La clase política ecuatoriana tiene que empezar a sintonizar. Por Dios, ¿cuándo lo van a hacer? Tiene que empezar la clase política, la clase dirigente, la clase gobernante, ejecutivo, asamblea, función judicial. Tienen que comenzar a sintonizar con este tipo de dificultades y dejar las broncas de políticos y analizar soluciones para enfrentar esta crisis de seguridad que estamos viviendo los ecuatorianos, que hace rato este país dejó de ser una isla de paz. En este país hemos perdido la concordia, la conciliación. Hemos perdido la tranquilidad. No podemos caminar en las calles con tranquilidad. No podemos ir a trotar, a caminar, a ciclear en el Parque de la Carolina que está aquí a mi espalda. No podemos subir al Parque Metropolitano con tranquilidad. No podemos bajar al Chaquiñán en la bicicleta o con nuestra mascota o con nuestras parejas a caminar. No, no podemos. Porque hay un clima de inseguridad. Y ese clima de inseguridad, querida audiencia, respetando el criterio de cada uno de ustedes, pero ese clima de inseguridad no se soluciona permitiéndonos que cada uno de nosotros tengamos un arma en el síntopo. No, no se soluciona con eso. El Estado está obligado a brindarnos a los ecuatorianos, a los ciudadanos, seguridad. Ese es el rol del Estado. Yo les pregunto a ustedes si de esto han escuchado hablar a los políticos a lo largo de la semana. ¿Les han escuchado? ¿Han escuchado que los políticos hablen de esto y planteen soluciones más allá de los diagnósticos o del discurso populista que muchas veces se genera? Para mí el pretender que tengamos autorización los ecuatorianos, los civiles, para estar armados, para mí es un discurso populista. Respeto a quien piensa lo contrario. Mi criterio es que termina cayendo en el populismo, que nos autoricen a utilizar armas. La solución no pasa por ahí, la solución pasa porque el Estado nos brinde herramientas que nos garanticen seguridad. Que la Policía Nacional cumpla su rol. Que los gobiernos autónomos descentralizados que pueden generar un rol complementario igualmente coordinen con la Policía. De hecho, ayer, dentro de ese rol complementario, el alcalde metropolitano de Quito, Santiago Guarderas, mantuvo un encuentro con la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, para hablar de esos temas. Para hablar de esos temas. Y buscar alternativas. En eso deberían estar sentados en este momento los políticos. El Presidente de la República, la Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia. En esto, la Comandante General de la Policía, los miembros de la Cúpula de Fuerzas Armadas, dentro de lo que cabe justamente como rol complementario de Fuerzas Armadas, porque Fuerzas Armadas puede apoyar complementariamente las tareas de seguridad ciudadana. Pero la seguridad ciudadana le compete primigeniamente a la Policía Nacional. pero aquí nos han tenido hablando durante la semana de las broncas de los políticos. Yo insisto, si alguien no les peluzna estas cifras que acabo de señalar, los 255 muertos en lo que va del año en las cárceles del país y la descripción que hace el colega Carlos Zacoto de las cosas que ocurrieron en la ciudad de Guayaquil. Solamente en Guayaquil. Aquí no se menciona Quito ni otras ciudades del Ecuador. No se menciona Puerto Viejo, no se menciona Santo Domingo, no se menciona Manta, no se menciona Machala, donde también hay dificultades de seguridad. Entonces, yo creo que es momento, querida audiencia, de que los ciudadanos, de que las ciudadanas, empecemos a empoderarnos de estos temas, comencemos a exigir en nuestro legítimo derecho como ciudadanos a que el poder político de turno se empodere de estos temas, los debata y plantee soluciones, pero ya dejen el diagnóstico de lado, porque ya el diagnóstico ya lo sabemos. A mí sí me espeluznó la declaración del presidente de la República hace dos días cuando habla justamente de que entregaron parte de Manaví Santelena al narcotráfico. ¿Cuáles son los sustentos que acompañan esa grave declaración del señor presidente de la República? ¿Cuáles son? Si tiene esos sustentos, deben ser mostrados, deben ser presentados a la sociedad y sobre esa presentación buscar los correctivos inmediatamente y también, como planteé el día de ayer, generar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes. No se puede quedar en una declaración así en el aire. Fruto de los desencuentros políticos entre los políticos. Siempre digo, al común de los ciudadanos no le interesa la bronca de los políticos. Al común de los ciudadanos le interesa la salud, la educación, el empleo, la reactivación económica, el combate a la pobreza, el acceso a oportunidades. Eso le interesa al común de los ciudadanos. Al común de la gente, al señor que está en la esquina y que trabaja todos los días limpiando el calzado no le interesa la bronca de los políticos. Le interesa un sustento, llevar recursos a su hogar para sustentar su vida y la de su familia. y dentro de eso se requiere seguridad. Miren ustedes cómo ayer fruto de lo que pasó en el policentro porque resulta que ahora, claro, con este tema del distanciamiento hay gente que le tienen afuera de los bancos o de los centros comerciales haciendo unas filas tremendas, tremendas a la interperie para poder entrar. Ir al banco, a cualquier banco, ir al banco es un viacrucis e ir el fin de semana que solamente te atienden en los centros comerciales es un viacrucis. No sé si les ha pasado, creo que sí, a muchos de ustedes les ha pasado. Pero justamente frente a eso ayer el COE cantonal de Guayaquil tomó una decisión establecer el 100% de aforo en el nivel de alerta 1 en agendas bancarias incluyendo aquellas que estén ubicadas en centros comerciales, las entidades bancarias deberán establecer los mecanismos necesarios para atender a sus clientes que sin sobrepasar el 100% de aforo permite evitar las colas en los exteriores de las agencias. ¿Saben por qué tomaron esta decisión? Por lo que pasó el día de ayer. El día de ayer asaltaron a una señora, entiendo, y se le llevaron 200 dólares. No se le llevaron 2 mil o 5 mil dólares porque ya saldrá alguien a decir ay, ¿por qué no pidió ayuda a la policía? 200 dólares. Me imagino que los delincuentes habrán pensado que en el sobre que entiendo le arrebataron la señora tenía bastante plata, 200 dólares. Sé que a uno de ellos lo detuvieron, no sé si a los dos, sé que a uno de ellos lo detuvieron y que recuperaron los 200 dólares. Pero la asaltaron porque le estaban chequeando en la fila afuera del banco. Entonces, por eso toma toma esta resolución el COE nacional. El COE, perdón, el COE de Guayaquil. Pero esto no termina siendo una solución, pues. Termina siendo un paliativo que es una respuesta a lo que pasó ayer en el policentro. Un paliativo nomás. Un paliativo nomás. Lo de fondo no es eso. Y sobre lo de fondo insisto, no se habla en este país. No se habla sobre lo de fondo. Ya basta de diagnósticos. Ya basta de diagnósticos. Vamos a las soluciones. Las autoridades están obligadas a dejar de lado el discurso e ir a la praxis. ¿Y la praxis cuál es? Aplicar soluciones. Ejecutar un plan. Diseñar un plan y ejecutarlo. ¿Existe ese plan o no? Pregunto. ¿Existe o no existe un plan de seguridad? ¿El ministerio de gobierno tiene un plan de seguridad integral para enfrentar esta crisis de inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos? Lo tiene. Si no lo tiene hay que diseñarlo ya. Si lo tiene hay que aplicarlo ya. Ya basta de diagnósticos y vamos a la aplicación porque de lo contrario créanme esto se va a desatar esto se va a desbordar no tenemos tranquilidad no puede ser posible que uno ni siquiera pueda hacer una fila con el riesgo de que le asalten que uno no pueda caminar con tranquilidad en un parque porque le van a asaltar como ayer leí en algún tweet en algún tweet en la red social twitter si antes no nos mató el coronavirus ahora capaz que nos mata la inseguridad pasamos de la pandemia del COVID-19 a la pandemia de la inseguridad entonces vamos vamos hablemos de lo realmente importante que es esto sin dejar de lado obviamente la discusión de los temas que nos preocupan de los otros temas que nos preocupan de esas otras papas calientes que tenemos los ecuatorianos tiene Robert el video del puente el del puente ya en la nota que presentamos hace minutos no teníamos graficación para quienes nos están siguiendo porque así cerramos la semana este es un mix de temas con los que cerramos la semana como también cerramos la semana vean yo pensé inicialmente no pensé que era en este país pero ha sido en este país y en la querida provincia de Manaví para quienes lo siguen en la transmisión audiovisual rodemos vamos rodando las imágenes Robert de lo que pasó justamente en una carretera de la provincia de Manaví ahí tienen ustedes ahí se ve ¿no? si avanzan a ver ahí tienen ustedes al costado al costado inferior derecho ya le vamos a ampliar ahí tienen al costado al costado inferior inferior izquierdo de su pantalla ahí están las imágenes rodando que justamente da cuenta de lo que pasó en la provincia de Manaví con la caída de un puente oigan esto esto pudo haber desembocado en una tragedia en la vía Guayaquil ahí les ponemos en pantalla gigante las imágenes pocos minutos miren ustedes como se cayó venían unos dos carros atrás esto pudo haber desembocado en una tragedia créanme quebraron gracias a Dios no hubo fallecidos sé que hubo algunos heridos no de gravedad pero vean ustedes puente en una carretera de la provincia de Manaví no sé cuánto tiempo se demorarán en repararlo por suerte hay vías alternas en la zona pero vamos a lo de fondo y un poco va de la mano con la entrevista que ayer Belfis y yo generamos con el señor en la vía que va sobre el estado de Ijapa ahí está la entrada a la vía Corón Pini y es aquí antes de lo que está pasando por ejemplo en la recta de la entrada a la Corón Pini para el cancadadera ya ahí está la letra que enlaza a la provincia de Chimborazo en Guayas hay un tramo que desde hace como cuatro años tres o cuatro años está totalmente destruido y que hasta el sol de hoy no lo repara hace pocas semanas tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Manta a la provincia de Manaví claro y en el trayecto en la parte de la Crespa para los que conocen Manaví hasta Flavio Alfaro y de Flavio Alfaro a Chone hay tramos en los cuales se han demorado pero una eternidad para hacer una reparación una eternidad en el caso de las carreteras de la provincia del Guayas que son concesionadas al sector privado esto lo hizo en su momento el prefecto Nicolás Lapente pero nunca se les ocurrió que esa concesión debió obligarle al concesionario a ampliar pues a dos carriles por lado por lo menos la carretera el tramo el tramo de Babaoyo mejor dicho de Juján donde es el límite provincial de los ríos con Guayas de Juján hasta antes de llegar al intercambiador de tráfico de Milagro obviando el tramo del recinto tres postes donde si se amplía la vía pues un tramo de un carril por lado y oscurísimo ni siquiera pusieron iluminación y allí se han producido a lo largo del tiempo una cantidad de siniestros de tránsito impresionantes impresionantes ¿qué pasa con la red vial de este país? ¿qué pasa con la red vial? le planteamos ayer justamente en la vía Guayaquil al señor ministro de transporte y obras públicas que obviamente hizo igualmente una presentación generó sus respuestas ahí compartimos igualmente en la pantalla compartida para que vean ustedes lo que ocurrió ayer en la provincia de Manaví este es otro tema que también genera preocupación no dejen que se sigan deteriorando las carreteras hay que aplicar un plan emergente para poder reconfigurar reconstituir esas carreteras gracias Andrés igualmente cuando yo regresé en aquel viaje que les dije hace pocas semanas a Manaví ingresé a Santo Domingo porque iba a venir por la vía a Loac Santo Domingo pero en Santo Domingo hay unos trabajos de ampliación desde el redondel denominado Sueño de Bolívar dentro de Santo Domingo y se armó un tráfico tremendo así que tuve que dar retro darme la vuelta e irme por la carretera de los bancos Santo Domingo Las Mercedes Los Bancos que esa es otra alternativa para poder llegar de Santo Domingo a Quito justamente por el noroccidente pero vayan y vean cómo está pues el tramo de Santo Domingo Las Mercedes y de Las Mercedes a Los Bancos tiene unos cráteres como dice Andrés varios kilómetros están dejando que se deteriore la red vial del Ecuador están dejando que se deteriore la red vial del Ecuador las carreteras en la región amazónica que igualmente hay algunas que están enfrentando dificultades estos temas tienen que ser materia de soluciones emergentes por parte de las autoridades más allá de la discusión política más allá de eso más allá de lo que dice Lazo de lo que dice Nebot de lo que dice Isa de lo que dice Correa más allá de eso esto sin dejar de discutir lo otro pero esto es muchísimo más importante para los ciudadanos comunes y corrientes yo pregunto con la caída de ese puente ¿cuánto tiempo adicional van a tener que tomar los agricultores los campesinos los ganaderos la gente que trabaja en la zona porque va a tener que tomar vías alternas y seguramente en esas vías alternas la distancia es mucho mayor ¿me comprenden? este es el tema que hay que discutir de estos temas hay que hablar no este no hay que no hay que tener descuidadas las carreteras porque justamente una buena carretera contribuye a incrementar la producción de la zona y estas dificultades digo ninguna nación en el mundo puede estar exenta de algún tipo de desgracia o de tragedia como la que pudo haber ocurrido acá esto esto insisto puede haber sido una tragedia ningún país del mundo el tema es los correctivos y la prevención correctivos y prevención yo no sé si esto del puente pudo haberse pudo haberse evitado además si creo que una vez que tenga el diagnóstico el ministerio de transporte y obras públicas con el ministro Marcelo Cabrera a la cabeza deberían explicar que fue lo que pasó fue falta de mantenimiento o que se yo no lo sé establecer un diagnóstico para saber justamente que ha ocurrido me parece a mi que por ahí va la cosa sobre estos temas que realmente nos generan mucha preocupación ya mismo lo vamos a tener a Henry Cucalón ayer escuchamos al presidente de la república un resumen que el equipo de Sonorama presentó Denise y Silvestrella sobre las declaraciones del presidente de la república en la entrevista que tuvo con TC Televisión anoche del miércoles y el presidente de la república ha hecho una referencia directa a tres actores políticos que hoy se han convertido en sus contradictores Rafael Correa Jaime Nebot y Leonidas Issa Salazar a quienes les ha llamado el triunvirato de la conspiración como escuchamos ayer a lazo hoy vamos a escuchar lo que dijeron Isa y Nebot cortito tenemos a Leonidas Issa vamos a escuchar a Leonidas Issa Leonidas Issa tuvo una intervención a las siete de la noche en Facebook Jaime Nebot tuvo una intervención a las siete y treinta de la noche igualmente en Facebook fue digital en Facebook y tú me parece en el caso de ambos tenemos Issa Nebot listo me avisa el equipo ya ok empecemos escuchando a Leonidas Issa Salazar la respuesta al presidente de la república del triunvirato de la conspiración vamos con Isa así que señor presidente de la república si usted se está refiriendo a tres nombres y sobre esos nombres hay uno con el que usted comprometió en este caso llevar un programa de gobierno y quien rompió ese acuerdo de llevar ese programa de gobierno usted usted rompió esas relaciones no traslade la responsabilidad de ustedes hacia los sectores populares y con respuesta de Isa le dice no traslade la responsabilidad a los sectores populares Isa marca distancias creo que Isa no tuvo una actitud de respeto con el de irrespeto con el presidente de la república pero dice a nosotros no nos eche la culpa asuma su propia responsabilidad que dijo Nebot en cambio Nebot ayer tuvo una presentación 19 horas con 30 minutos pero tal vez lo de Nebot digo lo de Nebot podría tener una discusión mucho más controversial si comparamos con Isa ¿por qué razón? porque Nebot fue aliado de Lazo y Lazo llegó al poder en alianza con el Partido Social Cristiano está claro que esa alianza se rompió el 13 de mayo 13, 14 de mayo pasado justamente con base en la configuración de la nueva Asamblea Nacional de la elección de autoridades en la legislatura pero claro a mí debo decirles si me sorprendió la referencia que hace el presidente de la república respecto de su hasta hace pocos meses aliado algunos dicen son aliados naturales por la tendencia ideológica yo creo que ya no son aliados ni siquiera naturales por lo que se han dicho tanto Lazo cuanto Nebot ¿qué le responde Nebot el día de ayer en la noche al presidente de la república? Escuchemos Hoy me llama conspirador porque con todo derecho le reclamo el cumplimiento de los compromisos que adquirimos juntos en la campaña dijimos no más impuestos a los ecuatorianos y usted los está poniendo dijimos que se ampliaría la frontera del empleo sin precarizar el trabajo y usted no está cumpliendo dijimos que se respetarían los derechos de quienes ya trabajan y usted los está irrespetando eso fue parte de la respuesta de Nebot y le voy a agregar otros honor al tiempo por eso sacamos un cortito de un pequeño extracto de lo que dijo Nebot le agrego otros elementos de la intervención de Nebot de su intervención nunca esperé gratitud lealtad o nobleza eso no va con usted pero no dejaron de sorprenderme sus calumnias sus inventos y sus ridiculeces palabras de Nebot ya me pongo a reflexionar y me pongo a pensar también en una declaración anterior de Nebot respecto de Lazo en un primer desencuentro que fue público cuando públicamente Nebot refiriéndose a Lazo en una intervención radial en Guayaquil dijo que él no conocía al verdadero Guillermo ustedes se acuerdan de esa declaración de Nebot hubo ya un desencuentro anterior y se supone que limaron las perezas a partir de si se acuerdan una fotografía emblemática en el en el curso previo a la oficialización de las candidaturas donde aparecen Lazo Nebot Pascual del Chopo César Monge ya fallecido entre otros confirmando la decisión del Partido Social Cristiano de declinar la candidatura presidencial de Cristina Reyes Hidalgo y apoyar la candidatura de Guillermo Lazo aquí la pregunta es en ese momento cuando Lebot decía apoyar la candidatura de Lazo se olvidó del verdadero Guillermo que él mismo lo citó en su momento le vamos a preguntar eso a Henry Gucalón que está ingresando a nuestra celita de espera y digo hoy Nebot se da cuenta que no esperó de Lazo ni gratitud lealtad o nobleza o sea esas son las cosas que a mí me llaman la atención de los políticos o mejor dicho son las cosas a las cuales los políticos ecuatorianos nos han acostumbrado la falta de sindéresis los encuentros y los desencuentros y luego me pongo de a buenas para un fin pero luego rompo y me empiezo a decir de todo los unos y los otros eso es parte del quehacer político en este país es un fenómeno latinoamericano no es exclusivo del Ecuador pero es parte de ¿qué más le dijo? en la conversación que mantuvimos usted y yo con Rafael Correa o sea ratifica que hubo una conversación de los tres cosa que tampoco dijo el presidente de la república el pasado miércoles el presidente de la república no dijo eso no refirió que se reunió con Correa pero Nebot dice en la conversación que mantuvimos usted y yo con Rafael Correa jamás se habló de nada contrario a la ley y peor la destitución de la fiscal general y del presidente de la corte suprema que por cierto ya no existe la corte suprema es la corte nacional ¿por qué me llama mafioso entonces con ese criterio usted también lo es? respondió Nebot esas ridiculeces según Nebot solo se explican por la coincidencia de que el mismo día de ayer o sea el miércoles se haya publicado una encuesta seria que revela que usted solo cuenta con el apoyo de 34 de cada 100 ecuatorianos conociendo su temperamento se debe verlo desequilibrado fuertemente llevándolo a adoptar una posición que no es digna de un jefe de estado vean para cerrar el comentario ni lo que le dijo Lazo ni lo que le responde Nebot ni lo que dice Correa ni lo que dice Isa yo le pregunto a ustedes les pregunto a todos ustedes que están en este momento acompañándonos con eso comemos con eso nos garantizan seguridad con eso nos garantizan empleo con eso diciéndose de todo hasta del mal que se van a morir ¿en qué nos beneficia el común de los ecuatorianos eso? ¿en qué? ¿en qué? los actores políticos tienen que empezar a bajar las tensiones y comenzar a preocuparse de los verdaderos problemas nacionales lo vamos a hablar en minutos con Henry Cucalón y más adelante Jacobo García para analizar justamente estos temas así que cuento con su generosa sintonía me extendí unos minutitos más en el comentario porque había que cerrar la semana hablando de seguridad lo del puente que quería mostrarles a quienes nos nos acompañan de modo digital y obviamente no podemos soslayar el debate político vinculado a este tema siete de la mañana con nueve minutos ya mismo Henry Cucalón Camacho y luego Jacobo García aquí en A Primera Hora Primera Plana todas las noticias todas las voces